Medito Medito Cuando llegue el día Que con alegría Vea el Salvador Medito Cuando Él aparezca Y eso contesta Qué glorioso será No puedo Detener el tiempo Porque ese momento Pronto llegará Y espero Reunirme en el cielo Que tanto anhelo Por la eternidad Y en coro Cántale al Maestro Al Santo Cordero Al Hijo de Dios Medito Cuando Jesucristo Por su amor bendito En una cruz murió En una cruz murió Medito Cuando hay tercer día La tumba vacía Ese día quedó Y luego El Santo Cordero A el Hijo de Dios En una cruz En una cruz Gracias por ver el video.